¿Qué tal amigos de la Secretaría de Cultura? Estamos en el Museo de la Restauración de la República. Yo soy Cristian Ernesto Arredondo Carrasco, el coordinador del museo. Y en esta ocasión, en 2020, es muy grato para nosotros presentarles el altar que hemos preparado en estas fechas conmemorativas. Y en esta ocasión lo hemos dedicado al general Tomás Mejía. Bueno, les platico, pues es un altar tradicional de tres niveles, que es el altar de uso más normal en nuestras culturas mestizas. Recordemos que los altares tienen un origen en los pueblos originarios de nuestro país, pero también a la llegada de la cultura ibérica, los españoles trajeron consigo una serie de elementos cristianos que también se combinan en nuestro altar. Entonces empezamos por la imagen de Tomás Mejía. ¿Quién es Tomás Mejía? Recordemos que es un general de origen queretano, muy religioso, muy muy religioso. Tan religioso es que hizo la guerra por defender su religión. Estamos hablando de siglo XIX. Y bueno, le toca ser fusilado junto a Maximiliano de Asburgo y Miguel Miramón en nuestro Cerro de las Campanas. Él es originario de la Sierra Gorda de Querétaro, del pueblo de Pinal de Amolés. Y al momento que va a fallecer, en 1867, tendrá 47 años de edad. Tenemos representados también un fusil de la época. Propiamente estos fusiles eran los que utilizaba Tomás Mejía. y un sable, colección del Museo de la Restauración. En este lugar, él estuvo sus últimos días como prisionero. Y bueno, te platico que también fue padre. Hay una escena cuando llegan los carruajes a llevarlos al fusilar al Cerro de las Campanas. Tomás Mejía, como un hombre muy frío, tenía una cita con la muerte, pues sale en el carruaje y su esposa, su joven esposa de nombre Agustina, con su bebé en brazos, trata de meterse o de entorpecer la ruta de la carreta y no, pues es golpeada por la misma carreta, tumbada al suelo con un bebé en brazos y Tomás Mejía siguió sin voltear la mirada rumbo a la muerte. Eso nos habla de un hombre, la personalidad un poco de Tomás Mejía, un hombre de muchas convicciones políticas. Y bueno, te platico. Obviamente el altar que podemos ver tiene elementos muy significativos. Lo más colorido es la flor de Cempasúchil que de acuerdo a las interpretaciones culturales representa en dos sentidos el olor, el fuerte olor que puede guiar a las almas en su camino hacia el mundo de los muertos y también el calor, lo que creían los pueblos originarios en el uso de la flor de Cempasúchil es que por su intenso color que se prolonga por varios días conservaba la luz del sol y la luz del sol también es calor. Obviamente tenemos elementos como el copal, el incienso que está en el primer nivel del altar que se combina con otro elemento que produce aroma y fuego que son las velas. Las velas propias de la tradición cristiana como purificación de las almas y esta misma interpretación de la purificación de las almas a través del copal del incienso que se quemaba en esos elementos. Tenemos elementos que tienen que ver con la representación del cuerpo humano y la tierra que es la cruz. En esta ocasión está elaborada con cal pero también se elabora normalmente con tierra y esto representa lo efímero del cuerpo humano. Tenemos la representación del uso de la sal. La sal es muy importante en el transitar de lo que se creía que eran las personas que dejaban este mundo para ir a otro mundo y se representa a través de la comida. Por eso en los altares muertos nosotros solemos poner la comida que le gustaba a nuestro difunto pero también el principal elemento significativo es la sal y pues pusimos un mole poblano muy característico también de la gastronomía serrana. Puede ser poblano puede ser de la infinidad de moles que tenemos en nuestro país y elementos que también tienen que ver con el pan el característico pan de muerto y elementos dulces de frutas y algunos aspectos. Nosotros por razones también museográficas tenemos calaveritas en cerámica pero sabemos que se pueden poner en azúcar representando también esto. Bueno, queridos amigos pues agradecemos su visita virtual a este altar y les dejamos una invitación para conocer los museos y los altares que hay en cada uno de ellos. esto de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro.